El párroco del Corregimiento del Centro, Jorge Edinson Ciro Giraldo, ha sido el encargado de hacer el reconocimiento por la jornada de embellecimiento adelantada en este sector rural del distrito de Barranca Bermeja por parte del Ejército Nacional. Un saludo especial para toda la comunidad del Corregimiento del Centro. En calidad de sacerdote, párroco de nuestra comunidad parroquial, Nuestra Señora del Carmen, quiero agradecer al Ejército Nacional y a todas las personas que se vinculan también al aseo y embellecimiento de nuestro parque y de los demás parques de nuestro corregimiento. Gracias por su ayuda, por su colaboración. El Señor siempre les vaga y les fortalezca con su gracia y su amor. Esta jornada la realizaron el pasado lunes los soldados de Colombia.